Misiones no superadas. Este es el tema de hoy en Mapas para la Vida. Mientras se van sumando, ahí va la cortina. Gracias por enviarnos las preguntas, gracias por estar aquí, gracias por escribir sus comentarios es muy importante para nosotros que estén aquí. Da sentido a nuestra tarea. Traiciones no superadas. Es un tema muy delicado. Así que me puse a darle forma como para que a lo mejor quien te dice esta modesta columna te alivie un poquitito esa zona en donde hay dolor voy a contarte cómo y a lo mejor sucede y si sucede un poquitito así estará fantástico. bien, aquí está Rosita Hernández, locutora nacional del otro lado de NFM Nuestra, del otro lado La Pecera y quien les habla Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. Y tratamos aquí en Mapas para la Vida desde hace un poco más de ocho años de ir brindando recursos de psicología transpersonal que es lo que hago desde hace cuarenta años y este tema de hoy me parece que puede ser valioso tanto si ustedes lo viven como si ven a alguien que esté sumido allí. A veces hace mucho que eso está allí. Así que mientras Rosita viene me lo recordó les cuento que ahora estamos en agosto de 2024. El 9 de septiembre empieza la próxima actividad online grupal en contacto directo todos juntos que es Vivenciando a Jung un seminario muy querido para los que quieren formarse de esta mirada o trabajar sobre sí. Hay un después fíjense por favor me parece que hasta el 28 de agosto hay un arancel por inscripción temprana que es el mismo que era en febrero. Esto es Argentina de modo que esto que estoy diciendo es un milagro prácticamente pero es así. Así que Rosita nos vamos a esta pregunta para ver cómo llegamos hacia allí nos fui a pasear por el diccionario etimológico así que Rosita desde España nos trae una pregunta y vamos a hacer a ver ahí estamos el típico ruido vamos a promocionar como rindo nuestras sillas deslizándose vamos a molestar a algunos oyentes buen día Rosita buen día Virginia buen día gente buen día mundo pido disculpas que estoy un poco afectada de mi garganta encima parece que me corté el pelo y me hizo peor traiciones no superadas me voy a alejar del del teléfono traiciones no superadas dice hola Rosita y Virginia soy Verónica desde España os sigo siempre y os agradezco la serenidad y el crecimiento que está suponiendo para mí escucharos mi planteo es algo que me inquieta cómo se hace para vivir en mi vida presente sin arrastrar lo que ya fue y que me decepcionó de manera brutal cómo integro esta incredulidad que ahora siento y ese shock por acciones de quienes yo creía buenas personas más no lo eran o como una pregunta no lo eran traiciones no superadas en especial de mí habla de alguien en particular que fue su pareja vivo fuera de mi presente y ya no quiero que sea así gracias a las dos por hacer más llevadero y más lúcido el camino en esta vida wow wow recuérdame el nombre por favor verónica verónica ahí la tenemos a verónica de España gracias verónica muchas gracias el planteo el planteo que hace verónica gracias rosita el pelo está precioso así nomás el planteo que trae verónica en verdad es un planteo que posiblemente si ustedes pudieran levantar la mano y yo los viese preguntaría quién de ustedes ha sido traicionado más temprano o más tarde cuántas veces cuán gravemente yo creo que no hay manera de pasar por la vida sin haber vivenciado la traición y hay de distintos grados los distintos grados de traición tienen que ver a veces con el nivel de intimidad que esa persona tenga en nuestra vida y con la cantidad de tiempo en que la traición se fue llevando adelante es decir que a veces por ejemplo una infidelidad puede ser tremendamente destructiva en una pareja y tal vez se supere y otros casos la traición se sostuvo por mucho tiempo algunas veces hemos hablado como bastante comunes dentro de lo que es este tema digo como cuando un padre muere con más frecuencia un padre y padre más que la madre que aparezcan hermanos que no se sabía que se tenían una familia paralela entonces ese nivel de traición es muy duro y muy difícil entonces esta pregunta traiciones no superadas nace de tu dolor y bueno me alivia saber que te podemos aliviar y ojalá para alguien también así lo sea pensando desde ayer en este tema a ver me acordé y recién le preguntaba a Rosita hay una tradición que es muy bonita pero quiero hablar de esto en particular qué emociones se siente cuando uno descubre que ha sido traicionado hay una tradición tradición bueno tradición y traición tienen la misma etimología tradición es ir trayendo a través de la adicción y traición es entregar entregar el otro al enemigo eso es traición y a veces es simbólico vos y yo lo sabemos pero el otro no lo sabe y este es el enemigo cuando una persona se entera de que ha sido traicionada hay varias emociones naturales que acontecen el enojo la tristeza a veces el miedo porque la tradición implica darse cuenta de que se está al lado de alguien con una perversión importante la tradición implica indignación pero hay una palabra que falta me puse a mirar que dicen los informes sobre tradición y encontré que los informes me refiero que es lo que uno encuentra más a menudo en internet y hay algo que faltó allí que faltan la mayoría de los informes que se van copiando unos a otros así que voy a ir hacia eso vuelvo a la idea hay una costumbre una tradición que es bonita pero que tiene lo suyo entonces yo le pregunté a Rosita ¿qué había sentido cuando supo quiénes eran los reyes magos? en general hay decepción y es un sentimiento de traición pero la criatura no lo puede decir es una palabra demasiado compleja pero a posteriori es muy probable que hayamos sentido que se nos ocultaba algo y se nos engañaba mientras nosotros poníamos el pastito seguíamos la huella y traigo esto a cuento porque si ustedes recuerdan para muchos de ustedes está la valoración de esos papás que hicieron lo posible para que hubiese un regalo pero también está el decir entonces el pasto que yo cortaba lo tiraban ustedes a la mañana y el agua que yo ponía para los camellos yo en lo personal seguía la huella de los camellos por más de un kilómetro que es lo que me permitían dejarme en bicicleta por el campo y después claro qué es lo que uno siente y acá está la emoción que falta cuando una persona se sabe traicionada puede que sienta y por favor pónganlo en los informes mucha vergüenza mucha vergüenza cuando se sabe que uno ha sido traicionado casi siempre uno lo sabía lo sospechaba hay un momento en donde el niño lo sospechaba lo que hace el niño cuando se entera rara vez es ir a confrontar a los padres yo me enteré en un cumpleaños y lo que sentí diría que es un patrón muy común ¿cómo puedo ser tan estúpida? ¿cómo no me di cuenta? ¿cómo puedo ser? y ahora todos estos se rían porque yo todavía creía y se reían porque yo que era muy alta y por eso me parecía más grande todavía creían eso y me sentí muy estúpida y avergonzada pero ¿cómo me van a mentir? entonces lo que uno sigue haciendo y en la vida adulta también así que por favor fíjense si esto encuadra en lo que les puede estar pasando es mecanismos de control para verificar si es verdad la noticia de la que nos acabamos de enterar esos mecanismos de control en el caso del niño va a ser a ver y dónde ponen los regalos y van al supermercado yo recuerdo esto de ver qué ponen en el carrito y eso cuando uno se sabe traicionado traicionado lo que busca no es corroborar la verdad lo que busca es desesperadamente que lo que se nos dijo que era la verdad por ejemplo que los regalos nos ponía papá y mamá sea mentira por favor que sea mentira por favor entonces si se trata por ejemplo de una traición que es lo que te ha pasado en esa traición lo que deseas fervientemente es que sea mentira y si el otro que sea mentira que te han traicionado y si el otro tiene características psicopáticas y sabe convencer bien lo que va a hacer es que te demuestre que por supuesto que no te fue infiel por supuesto que no te fue infiel y vos querés creerle entonces vino creer traición control volver a creer en el mismo control 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 y la mentira el engaño ahora tiene el aval de que yo también quiero que se conserve ese engaño porque la verdad me resulta intolerable cuando ya la verdad me golpea la cara me siento mucho más estúpida y perdón por la palabra pero en general es así no porque la persona lo sea la persona está siendo víctima de eso y ahora estoy hablando de los adultos pero me quise remontar a esa cosa que nace del amor de esa tradición porque ahí está como la semilla de la vergüenza la vergüenza de sí por no haberse dado cuenta ay perdón me volvió a olvidar del nombre de nuestra escuchante Rosita Verónica perdón Verónica 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 señala algo muy importante que es que no puede estar en el presente porque está todo el tiempo en el pasado y ahí tendría yo que saber vero cuánto hace que esto te sucedió porque el tiempo es parte de la curación entonces vamos a ir ahora a ver de qué maneras uno puede afrontar el tema de la traición para no estar todo el resto de la vida con remordimiento remordimiento es morderse y volver a morder y volver a morder y voy a traer una palabra que tiene por supuesto no es que voy a hacer una apología de esa palabra la voy a reivindicar que no es lo mismo vamos a traer la palabra venganza la venganza será terrible como dice Dolina cuidado despacito vamos a ir hacia esa palabra no puedo estar en el presente porque voy hacia allí y no puedo conservar la credulidad dice ella el dolor de no volver a tener inocencia es muy álgido muy áspero amamos ese ser que éramos cuando todavía la traición no había sido ejecutada vayamos ahora a la vida adulta ser traicionado en el amor es una píldora que casi todos hemos tenido que tomar hoy en día a veces se banaliza lo que es la traición en la pareja en el amor hay una palabra muy en boga y aunque el algoritmo no le guste yo la voy a decir la palabra es violación creo que la palabra violación la tenemos asociada de inmediato a lo que sea el abuso sexual por supuesto que allí está y es tremenda palabra terrible palabra espantosa palabra porque involucra un espantoso hecho pero pongamos esa carga emocional cuando hablamos de la violación a un trato la violación a la confianza la violación a un pacto cuando hemos armado una pareja que no es abierta la infidelidad es ser simplemente desleal leal es seguir una ley la ley la hemos puesto juntos y la violación de la confianza a veces es tan tremenda como la violación sexual y hay que reponerse de eso hay que reponerse de eso entonces quiero partir de la carga real que esto tiene Verónica que es grave que puede ser muy doloroso lo que puedo decir también es que puede debe debe es tu derecho debe ser reparada ¿por quién? ¿por el violador del trato? no, el violador nunca repara muy bien al violado aunque en este caso sea la violación de un trato entre dos así que va a caber en uno el trabajo minucioso y en uno el trabajo también de compartir con otros el problema es que como se siente vergüenza ante eso de hecho hay muchos chistes espantosos casi siempre en los que fíjense ustedes si buscan en el humor capcioso en el humor feo los chistes en donde en casi todos los países se llaman poner los cuernos tener cuernos la mayoría de los chistes es un varón a quien su mujer le ha puesto los cuernos casi siempre es así no al revés no al revés en verdad esa situación es una situación en donde a quien le toca sacarse los cuernos es a uno mismo y con eso hacer algo valioso tu derecho es un derecho a volver al presente de manera tal que la infidelidad requiere que el pasado quede en el pasado yo ya sé que estos son conceptos este concepto está en el antiguo testamento como si se me permite como texto texto metafórico en donde se habla de la mujer de Lot a la mujer de Lot le dijeron que nunca se diera vuelta a mirar hacia atrás porque se iba a convertir en una estatua de sal entonces ¿qué hizo ella? miró para atrás porque era mujer y desobediente rebelde Lot entonces como metáfora mirar para atrás todo el tiempo por supuesto que no está bueno lo bueno pero es que vos te das cuenta de eso para las grandes traiciones hace falta otras personas que nos ayuden no a restar la importancia sino a poner en palabras a contarlo muchas veces a hacer prácticas terapéuticas en donde se desactive el trauma porque puede ser un trauma atroz el trauma puede ser descubrir una infidelidad descubrir muchas el trauma puede ser descubrir que esa persona no es la que creíamos que esa persona por ejemplo tiene una adicción escondida un arma escondida pienso ahora en una mujer cuyo hace muchos años de esto una mujer que descubrió que su marido legal consumía lo que hoy sabemos que sucede con los niños eso consumía de hecho hacía viajes para eso ¿qué se hace ante eso? lo que puedo decir es que todas las personas infierno pueden reedificarse ¿y de dónde se saca la energía para superar la vergüenza? primero la vergüenza se supera exponiéndola los grupos de amigas los grupos donde se habla esto los grupos donde nos acompañamos a eso de amigas de amigos el poder decir esto es muy importante porque igual que en el abuso sexual cuando hay una situación de infidelidad la persona tiene vergüenza como si hubiera sido quien ejecutó esto algunos hasta han ayudado a eso entonces el terapeuta dice bueno hay que ver por qué él buscó otra persona o por qué ella tuvo que buscar otros caminos que faltaba en la pareja a ver para colega como dice Eugenia Tonsky para la moto y saca la llave dice ella momentito colega no me le eches la culpa a la víctima cuidadito colega cuidadito colega veamos acá qué pasó pero no vayamos por ese camino porque ese sería el último enlabón a revisar eventualmente si se va a romper un pacto se crea una nueva ley entonces no se es desleal la nueva ley dice tenemos una pareja abierta yo respeto que vos no quieras por ejemplo por este momento estar físicamente cerca pero yo voy a ir por otro lado entonces no para manipular sino porque te va a que sea así entonces eso no sería ser desleal eso sería reconstituir las leyes y si no es esperame y si no es la ley se replantea y si no se es desleal cómo se vuelve el presente voy a traer entonces la vergüenza se cura exponiéndola y sabiendo que uno no generó eso no para ensuciar al otro sino simplemente decir te separaste sí me pasó esto pero no estás más en sociedad con tal persona no me pasó esto porque no estamos hablando solo de pareja en el caso de Verónica señala a su expareja como uno de los protagonistas pero la deslealtad puede ser dentro de la familia la traición volviendo a esa palabra puede ser dentro de la sociedad ver que tu empleado te saca cosas de la caja y cuando siempre hay una explicación y vos que querés creer y querés creer que no es él que no es ella porque ya no aguantas ninguna de lealtad más pero bueno ves la verdad requiere de mucha valentía entonces ¿cómo se va superando la traición? primero vaciar el cajoncito de la vergüenza la vergüenza no es mía ¿por qué no te diste cuenta? ¿por qué no pensaste mal? no es vergonzante eso sin embargo cuando uno se da cuenta dice pero qué pelotuda qué estúpida cómo no me di cuenta sin embargo siempre lo supe claro que siempre lo supiste con el diario del lunes como se dice mirando a posteriori te das cuenta de que había cosas que no te cerraban el ir hacia el presente implica entonces compartir la vergüenza porque además porque además habilitás a que otros compartan que también les pasó es más si este espacio una vez que se sube el video en youtube aquí les sirve para abrir eso ábranlo porque no haberse dado cuenta no es vergüenza y voy a traer otra palabra y te voy a pedir ayuda Rom la palabra es la comenté hace un ratito venganza no, no es que yo esté alentando a que vayan a hacer algo malo contra la otra persona aunque a veces contra la otra persona hay que hacer un juicio por ejemplo hay que pedir una perimetral o hay que excluirlo para siempre de nuestra vida o sea que las medidas tienen que ser sensatas porque la otra palabra y ahora voy a venganza es indignación indignación entonces vergüenza hace falta agregarla lo que sentís con frecuencia cuando te das cuenta que has sido engañado y traicionado es vergüenza por no haberte dado cuenta la otra cosa que uno siente es la necesidad de vengarse de hacer sufrir al otro ya sabemos que hay vidas que se consumen solamente por venganza como el conde de Montecristo y el sentimiento de venganza curiosamente tiene una raíz saludable no lo es el acto de venganza ¿por qué es esto? dijimos traición es entregar al otro al enemigo y venganza es volverlo a traer volver a traer volver a traerse hacia sí y castigar al otro voy a la palabra castigar venganza es castigar al otro por el mal que me cometió castigar tiene la misma raíz que casto puro noble o sea que la raíz de la venganza es castigar al otro para que sea más bueno de lo que fue conmigo que tenga su merecido no obstante por supuesto que yo no me demoraría en demostrarle a él o hacerle a él o a ella nada para que se vuelva una buena persona les voy a contar mi modo de engarme un chiquitín me acordaba recién del tango uno después si quieren lo escucha seguro que Rosita lo pondrá en la radio dice en una de las de los versos uno ves que es lleno de esperanzas ese es el tango si yo pudiera como ayer si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si yo pudiera como ayer querer sin presentir una vez que uno fue traicionado es posible que ame con miedo y que procure controlar entonces ese control es la cicatriz de la traición y hay que cuidarse de no querer controlar a B el daño que produjo a simplemente ser más cauto ir más despacio con los vínculos darle tiempo que el otro se muestre o sea la confianza se da de a poco y si tienen ganas hay un viejito artículo que alguna vez escribí que el amor es un plato de cocción lenta no es una sopa instantánea el amor que sopa instantánea y después fíjate pero lo más probable es que venga cualquier cosa ahí dentro es de cocción lenta el amor y en esa cocción lenta voy viendo cuánta confianza te puedo dar cuánto de mi historia cuántos de mis puntos vulnerables voy a la venganza y le pido ayuda a Rosita la mejor manera de vengarse es ¿sabes qué? seré feliz yo voy a ser feliz esa manera de vengarse casi siempre es muy inquietante para la persona que dañó mi manera de vengarme contra la universidad que me hizo estudiar tantas cosas que no servían para nada con profesores muy enfermos que se ve que lo único que podían hacer muchos de ellos era enseñar porque no tendrían pacientes perdón todo esto junto era yo voy a yo voy a rendir la materia en diciembre yo por estos textos no paso otra vez y ahí iba yo rendiendo materia la materia las peores y la rendía con mejor puntaje para no volver nunca más y graduarme lo antes posible y salir corriendo ni siquiera a la colación de grado interesante colisión de grado entonces eso me repondré saldré favorecida saldré fortalecida luego de esto esa es tu venganza te traes de vuelta y si lo volvés casto al otro lo volvés casto porque no te pudo manchar te salpicó con su mugre con su error a lo mejor pero no te pudo manchar es como un vidrio que uno limpia salpicado por el barro Rosita creo que son dos posturas en este caso el de sentirse traicionado implica en algunos casos haber depositado toda su parte de nuestras propias proyecciones en otros eso por un lado y a propósito de vergüenza el traicionarnos o auto traicionarnos provoca esa sensación y por último ¿por qué traicionamos? ¿existe una raíz de esa de esa acción? ¿alguna vez te dijeron me traicionaste y no entendías nada? me traicionaste y no entendías nada referido a un vínculo claro me traicionaste ya ya y vos te quedaste en una pieza claro o sea que te acusan de traición y vos no sabés en qué traicionaste interesante ¿qué pasó? y el otro está en plan de la mujer que habla los martes y dice no te lo diré te castigo para que te vuelvas caspo y puro ay caray gracias Rosita y me anoté el tema de la autotraición daría para otra columna que tiene que ver con el tema del autoodio voy primero al tema de la traición con la proyección proyectar tiene que ver con en los vínculos bellos en donde la traición duele más poner en el otro algo bello bueno que el otro no tenía en absoluto o ponemos un monto más alto que lo que el otro tiene y el otro no lo puede sostener inclusive a veces puede sostenerlo al principio porque al otro le gusta hacer como nosotros quisiéramos que fuese entonces hace todo el esfuerzo porque le gusta esa persona que vemos en el otro pero no puede sostenerlo no en ese grado entonces más tarde o más temprano es como se me ocurre ahora pintar sobre plástico no tiene mordiente el objeto no se puede quedar allí la pintura estamos pintando en la superficie equivocada y eso se va a descascarar eso es un gran aprendizaje toda traición es un gran aprendizaje pero quiero decir esto Rosita las proyecciones casi siempre están porque necesitamos eso es un mecanismo tan biológico inclusive el resto de los animales también proyecta sobre nosotros cosas buenas cosas malas pero tenemos que saber respecto a la pregunta central de Verónica volver al presente todo el tiempo va a significar esto uy casi rompo el micrófono este es tu cerebro acá está el conjunto de neuronas que se van poniendo en movimiento cada vez que uno habla de cómo es el mundo en este momento Virginia Gawel es para ustedes Rosita Hernández puede ser para ustedes un conjunto de neuronas en conexión y de pronto ustedes luego de esto van a otra actividad y aparecen otras conexiones y otras y otras lo más estable de tu vida tiene conexiones más diarias más usuales entonces cuando el presente mío es irrumpido por una verdad que no estaba codificada allí se rompe el cerebro se rompe el corazón todo lo que entonces cada vez que yo hacía esto él entonces no iba a sino a lo de B entonces cuando yo creía de manera tal que uno se encuentra como si hubiéramos cortado un suéter de lana por la mitad no podemos retejerlo está todo roto se deshilacha por todas partes la verdad se vuelve algo sin forma de modo tal que con ayuda vamos a tener que volver a tejer la realidad y donde va a caber esa ruptura esa traición va a caber dentro de los recursos de sabiduría ese es el trabajo los recursos de sabiduría voy a ir más despacio voy a ir más alerta voy a ir más atenta voy a cuidarme más sin caer en el control obsesivo y a partir de eso un día va a dejar de doler depende del grado de la traición y la sensibilidad de la persona Verónica durará este tejido este retejido si esto te ha pasado este año en general tarda dos años en retejerse eso pero va habiendo cada vez más mayor respiro después de una traición y si se hace un buen trabajo la venganza será terrible seré feliz entonces otra vez estoy entera me indigné es yo no soy digna de que me mientas yo no soy digna de esta traición indignarse es una palabra preciosa indignarte de todo lo que no seas digna no seas digno absolutamente y en relación a las emociones tenemos que saber que hay una parte que es la actitud ante la vida no me destruirás haré una vida feliz hacia allí voy juntando mis pedazos pero hacia allí voy más sabia y más entera y quienes ya han logrado esto en relación a tradiciones anteriores por favor cuenten para aquellos que están en reparaciones y los que están en reparaciones se ponen un cartelito disculpen las molestias ocasionadas pero estoy en reparaciones y está muy bien ya muy bien que el otro lo sepa a veces pero no vergüenza por favor en relación entonces a superar las traiciones se superan sí sí se superan se superan al 100% o se superan en un cierto porcentaje y acá redondearía con esto recién acabo de comprar propóleo porque es muy bueno para la garganta y Rosita está así que te traje el propóleo y yo también estoy ahí alguna vez creo que conté que las abejas cuando ingresa por ejemplo en esta semana veía un documental de abejas en donde un abejorro grandote cuatro veces más grande que una abeja entra a la colmena las abejas no tienen fuerza para empujarlo y sacarlo entonces lo que hacen es entre todas lo matan por calor o sea que aumentan la temperatura y el abejorro con todas esas abejas encima muere porque generan dos grados más las abejas que lo que ese abejorro puede tolerar y luego para que no moleste ahí adentro lo forran en propóleo es como si fuera un papel por decirlo así lo sellan herméticamente podría ser una lanchita por ejemplo una pequeña lagartija lo pican lo inmovilizan y lo envuelven en propóleo luego la colmena sigue su vida y un día uno dice uy cierto ¿te acordás cuando entró el abejorro? ahí quedó el bulto no más sería convivir con eso Verónica hay un lugar de dolor con el cual uno aprende a convivir sabes que si te golpeas ahí te duele a mi todavía me duele cuando me golpeo el talón derecho de cuando tenía seis años de edad y metí el talón en la rueda de la bicicleta mientras mi hermano pedaleaba bueno cuando me golpeo el talón todavía duele pero si no no duele entonces superar no es que deje de doler para siempre es saber ahí duele más o menos como cuando hemos sabido de noticias alguien aprende a vivir con una bala en el cuerpo no se puede operar porque está cerca de los nervios entonces dejémosla ahí y el cuerpo gentilmente la encapsula y uno hace su vida no toques ahí porque duele entonces vas a hacerte masajes y ahí hay una bala y decís mira ahí tengo una bala no me toques ahí entonces en un bingo uno podría decir mira yo vengo de esto así que disculpame si me quedó algún tic te traicionaron alguna vez uno puede preguntar eso y hablar de igual a igual de por donde vienen me viene otro tango pero este es demasiado tango de cada amor que tuve tengo heridas heridas que no cierran y sangran todavía cuidado con quedarnos en un lugar de víctima porque el mundo está lleno de gente rota somos uno más cuando salga ahora a la calle me voy a cruzar con 10 personas 9 han sido traicionadas yo también pero seré feliz como dé lugar que así sea Verónica espero no haberles enredado con tanta cosa uy se fue mucho tiempo Rosita querés redondear con algo cerramos con algo de Jalil Gibran o algo así que siempre es bueno siempre es bello con tos y todo ahí va por el propóleo no elegí a Gibran esta vez pero si estaba tratando de elaborar una breve frase que pensé ¿no? que si la sabiduría supone atesorar experiencias que son útiles para para sobrevivir o para vivir ¿por qué no podemos atesorar cómo hacer para vencer un sentimiento en contra de la traición? totalmente ¿sí? claro que sí diría que es de la más alta sabiduría tal vez por eso en el simbolismo del cristianismo en la simbólica del cristianismo una de las últimas cosas a la que se ha enfrentado Jesús es a la traición esa es la traición y es más ya sabe que va a ser traicionado entonces es el que moja el pan en el plato ¿no? y ese dolor uno diría aparta de mi ese cáliz pero ni siquiera en ese caso fue posible hay que atravesarlo hay que atravesarlo y hay que superarlo superarlo con otros superarlos con ayudas y tomar la venganza más noble que es la de ser mejor que antes de eso cuidar el candor para que no venga otro a dañar donde ya hubo daño ojito gracias Rosita querida la frase perdón pensé que era esta me interesó no 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 por favor me interesó la decepción es una especie de bancarrota la bancarrota de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativa bien la bancarrota se da cuando uno invertió demasiado en donde no era así que por las dudas fíjense no invertir prematuramente no invertir hasta ver bien y suponer que uno está proyectando cosas sobre todo si se enamora recuerden lo del curso recuerden también el teléfono para enviar eso el teléfono va a estar aquí en el en el vamos a escribirlo aquí como la otra vez para que puedan mandar preguntas han mandado muchas para esta vez todas interesantes gracias Verónica por tu pregunta deseo de todo corazón que aquello donde esto que hoy hemos visto juntos les toque pueda ser reparado y que tomen la noble venganza de ser felices a como dé lugar a toda costa porque ahora como el hueso que fue quebrado es más fuerte donde lo fue así que allí iremos por la vida sin apartarnos de la corriente del vivir porque eso sería inclusive complacer al traidor y no, 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 no complacer al traidor encima que me traicionó no voy a disfrutar de la vida les dejo un abrazo enorme por favor comenten aquí va a quedar subido también a YouTube como a todo todo lo que hacemos los que generamos los que generamos contenidos no solo esto si quieren pongan me gusta porque eso hace que se difunda a otras personas y si a alguien esto le hace bien maravilloso que así sea beso grandísimo y hasta la próxima gracias Virginia a vos Rosita beso grande la segunda dirige a vos y decir así